Gracias, Presidenta. Comienzo por el proyecto de subrogancias, que es el único que no tiene relación directa con la reforma del Código Procesal Penal, que aprobamos el año pasado, como sí ocurre con los restantes cinco proyectos. Este, en rigor de verdad, es un proyecto que afecta a todos los fueros y a todas las instancias con la única excepción de la Corte Suprema. En efecto, el proyecto se propone modificar el sistema de subrogancias actualmente vigente para cubrir las vacantes que pueda haber temporarias en los tribunales inferiores a la Corte Suprema. El problema este de las subrogancias se ha generado en los últimos años debido a la enorme morosidad del Consejo de la Magistratura para proponer candidatos a cubrir las vacantes judiciales y a la pareja morosidad del Poder Ejecutivo para decidir la designación y para pedir los respectivos acuerdos en el Senado. La originaria ley del Consejo de la Magistratura, la 24.937, no preveía ninguna atribución para el Consejo de la Magistratura para proponer o para designar jueces subrogantes. Esa facultad aparece por primera vez con la modificación dispuesta por la ley 25.876, que previó, sí, en el inciso 15 del artículo 7, que el Consejo de la Magistratura tuviera la atribución de dictar los reglamentos que establezcan el procedimiento y los requisitos para la designación de subrogantes. A raíz de esta atribución que le confirió la ley, el Consejo de la Magistratura dictó un reglamento para las subrogancias. Reglamento que la Corte Suprema objetó en el año 2005 mediante la acordada 7 de 2005. Sin perjuicio de que permitió la continuidad de los jueces subrogantes que en ese momento estaban ejerciendo el cargo a fin de evitar males mayores. Luego el Consejo de la Magistratura al año siguiente, en 2006, dictó un acta mediante la cual insistió en la vigencia de ese reglamento y entonces sobrevino el fallo rosa de la Corte Suprema que tantas veces ha sido citado y que declaró la inconstitucionalidad del reglamento. Básicamente porque dijo la Corte que en la designación de los jueces subrogantes, en la medida en que no sean magistrados judiciales que ya cuenten con una designación, deben intervenir los tres poderes que la Constitución ha dispuesto que intervengan en la designación de los magistrados. Es decir, el Consejo de la Magistratura que selecciona, el Senado que da acuerdo y el Poder Ejecutivo que designa. Como el reglamento del Consejo de la Magistratura no preveía la intervención de los tres poderes, la Corte declaró inconstitucional ese reglamento. Este proyecto de ley pretende solucionar el caos normativo que se ha generado a raíz de sucesivas leyes, la 26.372, la 26.376 y la existencia de ese reglamento por parte del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, este proyecto de ley, más allá del propósito que el mismo proyecto enuncia, no lo consideramos apto, no lo consideramos idóneo para solucionar el problema, básicamente porque no respeta los lineamientos de los fallos de la Corte Suprema, del fallo Rosa y del fallo Aparicio, que es de abril de este año, y tampoco respeta los principios constitucionales vinculados a la división de poderes y al funcionamiento de la República. Hay que tener muy presente en ese sentido que la Corte estableció en esos fallos que debían en la designación de los subrogantes intervenir los tres poderes, pero está claro que cada poder debe intervenir de acuerdo con la competencia y las atribuciones que la Constitución le ha dado, no ejerciendo otras atribuciones distintas, porque eso lo torna inconstitucional. Y en ese sentido, recuerdo que de acuerdo con el artículo 114 de la Constitución, la función concreta y específica del Consejo de la Magistratura es seleccionar candidatos y emitir propuestas mediante ternas para la designación de los magistrados. Mientras que, de acuerdo con el artículo 99, la función del Poder Ejecutivo es designar y la del Senado es la de prestar acuerdo. Está claro entonces que una ley que pretenda reglamentar la designación de jueces subrogantes debe respetar la intervención de los tres poderes y esa intervención debe darse en el marco de las competencias que a cada uno le ha atribuido la Constitución. Y aquí es donde aparece la primera inconstitucionalidad del proyecto, porque el proyecto le atribuye al Consejo de la Magistratura la facultad de designar a los subrogantes. Y la facultad de designar, de acuerdo con la Constitución, la tiene el Poder Ejecutivo, no el Consejo de la Magistratura. Es notable, por otra parte, que en el proyecto al Poder Ejecutivo se le atribuye un rol casi de mensajero, porque de acuerdo con el proyecto el Consejo de la Magistratura prepara una lista, se la manda al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo la tiene que enviar al Senado para que el Senado preste ese acuerdo. Pero después la designación la resuelve el Consejo de la Magistratura. Reitero, ejerciendo una atribución que no está prevista en la Constitución y haciendo que el Poder Ejecutivo resigne su propia atribución de designar. Por otra parte, de acuerdo con el artículo tercero del proyecto, en la elaboración de esas listas de conjueces, el Consejo de la Magistratura debe tener en cuenta los antecedentes profesionales y disciplinarios de los candidatos. Previsión que también viola el artículo 114 de la Constitución Nacional, porque el artículo 114 de la Constitución dice que el Consejo de la Magistratura ordena que el Consejo de la Magistratura seleccione a los candidatos a ser jueces mediante concurso público de oposición y antecedentes. De manera tal que en la medida que el Consejo de la Magistratura no seleccione a los candidatos a conjueces mediante un concurso público de oposición y antecedentes, no está cumpliendo el artículo 114 de la Constitución Nacional. Para empeorar las cosas, el siguiente artículo del proyecto, el cuarto, establece que para casos excepcionales en los que no hubiere conjueces disponibles de esa lista que igualmente sería confeccionada de manera inconstitucional, es el Consejo el que por sí y ante sí designa subrogantes de una lista elaborada por el propio Consejo. Es decir, aquí ya no interviene ni el Senado, ni el Poder Ejecutivo haciendo de correo, nada. Solo interviene el Consejo de la Magistratura que por sí y ante sí hace la lista y designa a los subrogantes sin participación alguna de los otros poderes del Estado. Esto claramente viola la doctrina que ha establecido la Corte Suprema en los casos Rosa y Aparicio. Otra grave inconstitucionalidad está contenida en el tercer párrafo del artículo primero que autoriza al Consejo de la Magistratura a designar jueces subrogantes en tribunales en los que aún no se haya designado un juez titular. Lo primero que debe decirse es que esto desvirtúa esencialmente la concepción de lo que es una subrogancia y de lo que es un subrogante. Un subrogante es alguien que reemplaza a otro. Aquí no hay reemplazo de nadie porque no hay un juez designado. Entonces, si no hay un juez designado, no puede haber allí un subrogante. Pero más allá de la inconstitucionalidad, las previsiones, todas estas previsiones que le otorgan al Consejo de la Magistratura la atribución de designar subrogantes, implican un riesgo enorme. Porque entonces, el Consejo de la Magistratura, que hasta ahora ha sido altamente moroso en la realización de los concursos y en la elevación al Poder Ejecutivo de las ternas de candidatos, con estos elementos a la mano, va a ser más moroso aún. No va a tener apuro alguno en realizar los concursos y en elevar las ternas. Porque entonces, mientras mantenga esa morosidad, mientras mantenga esa demora, va a ser el propio Consejo el que designe a los jueces mediante la utilización de este inconstitucional reglamento de subrogancias. Y este es un riesgo que no deberíamos correr. Los subrogantes deben ser designados de acuerdo con el sistema de la Constitución. Por eso nosotros, en nuestro dictamen, proponemos un régimen totalmente distinto. En primer lugar, el primer método de subrogancias debe ser, como lo establece el Decreto Ley 1285 del año 58, designar a magistrados del mismo fuero y la misma jurisdicción. Solo en el caso de que no hubiera la posibilidad de designar a magistrados del mismo fuero y de la misma jurisdicción, entonces sí deberían aparecer subrogantes ajenos al Poder Judicial. Pero esos subrogantes deben ser seleccionados, de acuerdo con nuestro proyecto, por el Consejo de la Magistratura, previo a un concurso público de oposición y antecedentes. Y además, el Poder Ejecutivo y el Senado deben tener la participación y la intervención que la Constitución les confiere. Es decir, el Senado debe dar acuerdo y el Poder Ejecutivo debe hacer la designación. Pero no terminan aquí los riesgos, las inconsistencias y las inconstitucionalidades del proyecto. También, de acuerdo con el proyecto, es posible designar como subrogantes a funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. El único requisito que ha establecido el proyecto, como mínimo, es que deben pedir licencia. Es decir, que de acuerdo con este reglamento, por ejemplo, el actual Ministro de Justicia podría ser designado subrogante, siempre que pida licencia como Ministro, para actuar como juez en cualquier causa, aún en aquellas en las que estén involucrados otros funcionarios del Poder Ejecutivo. Es decir, doy este ejemplo porque es absurdo pensar en la posibilidad de que funcionarios de otro Poder terminen siendo jueces. Y además, designados mediante un procedimiento que no respeta la Constitución Nacional. El proyecto, en definitiva, desde nuestro punto de vista, claramente persigue un propósito que debería ser suficiente para que lo desechemos. El propósito es que el Consejo de la Magistratura, usando de estas atribuciones excepcionales e inconstitucionales, en el lapso que media de aquí a fin de año, cuando haya un recambio de autoridades nacionales, designe a todos, cubra todas las vacantes existentes en el Poder Judicial con jueces subrogantes escogidos al puro arbitrio del Consejo de la Magistratura. Este es el verdadero propósito del proyecto, este es el objetivo que debemos tener presente y este debería ser el resultado que deberíamos evitar. Que el Consejo de la Magistratura cubra la enorme cantidad de vacantes que existen, que además existen por la propia culpa del Consejo de la Magistratura, y que lo haga mediante una selección inconstitucional, arbitraria y seguramente destinada a favorecer a los propios partidarios del partido en el gobierno. Paso ahora a hablar de los proyectos de implementación y organización de la nueva justicia penal encargada de aplicar el nuevo Código Procesal Penal que fue aprobado mediante ley 27.063. Código procesal con el que estamos de acuerdo y estamos de acuerdo con los principios de ese código. Y estamos de acuerdo y celebramos el cambio del viejo sistema inquisitivo por el sistema acusatorio, que es un sistema más equilibrado, más republicano y más respetuoso del rol que la Constitución le ha asignado al Poder Judicial y sobre todo vinculada a la garantía de la defensa en juicio. Es decir, que el juez deje de ser quien acusa y quien juzga nos parece saludable, nos parece razonable, ya lo hemos dicho. Ahora, eso no quiere decir que estos proyectos de implementación y de organización sean igualmente razonables o igualmente constitucionales. En ese sentido, lo primero que debemos advertir y sobre todo por ser diputados elegidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que estos proyectos, tanto el de implementación como el de organización, claramente violan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, recuerdo, le fue otorgada a la ciudad mediante el artículo 129 de la Constitución luego de la reforma de 1994. Ese artículo 129 le confirió a la ciudad autonomía de jurisdicción y de legislación. Esto significa, además si se lo combina con la ley 25.488 y con las propias normas de la ciudad, esto significa que lo que tradicionalmente fue la justicia nacional de la capital federal, es decir, la justicia local de la capital federal, equivalente a la justicia local de las provincias, tiene forzosa y obligatoriamente que ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires, a esa nueva jurisdicción con autonomía. Tan es así, esto no necesito ni probarlo, porque ya existen principios de traspaso específicamente en materia penal. Hay tres leyes aprobadas por el Congreso de la Nación que disponen el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires de buena parte de las competencias para juzgar los delitos previstos en el Código Penal. Ese traspaso puede ser tanto de competencias, como se ha dispuesto hasta ahora mediante esas tres leyes, pero también podría perfectamente ser una transferencia de competencias y de órganos jurisdiccionales. De manera tal que esta justicia que se está organizando mediante estos proyectos, que es la justicia nacional en lo penal de la capital federal, el equivalente de la justicia local, está destinada inexorablemente a ser transferida a la ciudad. O por lo menos la competencia que ejerce esa justicia está destinada a ser transferida a la ciudad. De manera tal que carece absolutamente de razonabilidad que el Congreso de la Nación organice y establezca el modo de funcionamiento de una justicia que va a ser transferida a la ciudad de Buenos Aires más pronto que tarde, que debe ser transferida a la ciudad de Buenos Aires. Es más, personalmente creo que dado ese carácter inevitable y forzoso de la transferencia que debe producirse, el Congreso Nacional hoy en día carece de atribuciones para resolver la organización de la justicia penal ordinaria de la ciudad de Buenos Aires. Porque la única competencia que el Congreso conserva respecto de esa justicia penal ordinaria es la de resolver cuándo y cómo hace la transferencia en favor y en beneficio de la ciudad de Buenos Aires. De manera tal que, en definitiva, por la grave violación a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires que implican tanto el proyecto de implementación como el de organización, no es posible votarlo a favor. Es más, lo correcto hubiera sido, como hemos propuesto mediante varios proyectos de ley ya presentados, que primero se produjera el traspaso de la justicia penal ordinaria a la ciudad de Buenos Aires y después se ponga en vigencia el nuevo código procesal penal. Porque inclusive va a darse la circunstancia de que en un lapso muy breve los procesos que actualmente tramitan ante la justicia penal ordinaria de la ciudad de Buenos Aires queden sometidos a tres códigos de procedimientos distintos. El actual, el nuevo y el de la ciudad de Buenos Aires, una vez que se concrete la transferencia. El código procesal, el de la ciudad de Buenos Aires, que debo decirlo, es un código moderno, actualizado y que ha establecido, antes que la Nación, la vigencia del sistema acusatorio. Pero inclusive hay ciertas inconsistencias en los proyectos que no se terminan de entender. Por ejemplo, se establece una fecha para la aplicación del código, para que comience la aplicación del código en la justicia penal ordinaria, que es esa justicia que tiene que ser transferida a la ciudad de Buenos Aires. Y no se establece fecha para que el código entre en vigencia en la justicia federal, que es la justicia a la que finalmente sí está designado este código procesal penal. Con otra inconsistencia mayor, y es que las nuevas oficinas judiciales, esas oficinas de gestión, en las que reposa buena parte de la innovación que el proyecto incluye, porque son las oficinas que van a hacer toda la tarea administrativa que se le saca a los jueces, que van a quedar reducidos solo a ejercer la jurisdicción, a ejercer las tareas jurisdiccionales. Esas oficinas que son clave en la implementación y en la puesta en marcha del nuevo proyecto, sin embargo, van a entrar en funcionamiento el primero de junio. Entonces, ¿cómo? El nuevo código empieza a funcionar el primero de marzo, solo en la justicia ordinaria de la ciudad y no en la justicia federal. Pero las oficinas de gestión que son claves para el éxito del proyecto, solo empiezan a funcionar el primero de junio. La verdad, esto no lo entendemos, no lo comprendemos, no nos parece adecuado y no nos parece razonable. Debo decir, además, que la ley de organización, en sus primeros artículos, y tal como lo reseñó la miembro informante del proyecto, en los artículos segundo al décimo, repite exactamente cosas que ya están en el Código Procesal Penal. ¿Qué sentido tiene repetir literal y exactamente artículos del nuevo Código Procesal Penal? ¿Creen acaso que repitiéndolos van a tener más efecto, van a tener más vigencia, va a ser más difícil que los violen? La verdad, no tiene ningún sentido. Habría que excluir del proyecto de organización todos esos artículos, porque entonces con ese criterio deberíamos repetir todo el Código Procesal Penal en la ley de organización. Verdadero disparate que no tiene razón de ser. Por eso, señora Presidente, los proyectos de organización y de implementación también los vamos a votar en contra. No sólo porque violan claramente y sin justificación alguna la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, sino porque contienen estas inconsistencias, estas incongruencias que acabo de señalar, que al no haber sido corregidas, pese a que lo señalamos y lo advertimos en las reuniones de comisión, ponen en grave riesgo la efectiva vigencia y la eficiencia de este proyecto de ley. Con lo cual, se frustraría además una buena decisión como fue la que se implementó mediante el nuevo Código Procesal Penal. Respecto del proyecto de ley que implica o que produce cambios en el Código Penal, que básicamente son necesarios para poner en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que contemplan la posibilidad de la extinción de la acción por el criterio de oportunidad que se ha sancionado en el Código, por la conciliación o la reparación que se ha previsto en el Código, por la suspensión del proceso a prueba que consagra las reglas de disponibilidad, lo juzgamos razonable, lo juzgamos correcto y lo vamos a acompañar. Es el único de los proyectos que vamos a acompañar. A continuación, voy a hacer algunas consideraciones respecto del proyecto de ley orgánica para la Procuración General, es decir, del proyecto de ley orgánica para el Ministerio Público Fiscal. Hasta ahora, la Procuración General y la Defensa, el Ministerio Público de la Defensa, estaban regidos por una sola ley, la 24.096, que había puesto en vigencia las previsiones del artículo 120 de la Constitución Nacional. Ahora, sin embargo, se ha optado, el oficialismo ha optado por sancionar leyes diferentes, leyes distintas, una para la Procuración General y otra para el Ministerio Público de la Defensa. Y la verdad que cuando uno repara en las diferencias y sobre todo en las diferentes atribuciones que se han conferido a los titulares de ambos organismos, uno encuentra la explicación del porqué de esta diferencia. Porque, y en este sentido adelanto la opinión, al titular de la Procuración General de la Nación se le han conferido amplísimas y exageradas facultades discrecionales que en cambio no se conceden al titular del Ministerio Público de la Defensa. La independencia del Ministerio Público Fiscal, la autonomía del Ministerio Público Fiscal es extremadamente independiente, sobre todo a partir de la reforma procesal penal y a partir del hecho de que los fiscales van a ser los titulares de la acción pública, van a ser los encargados de acusar y esta función desaparece, deja de estar en cabeza de los jueces. Ahora, para que el desempeño de esa tarea tan trascendente que se le asigna a los fiscales, que es la titularidad de la acción pública, sea eficiente y se cumpla de acuerdo con las normas de la Constitución, es necesario respetar algunos principios, la autarquía financiera, la autonomía funcional, la inmunidad, no del titular del organismo, sino de todos y cada uno de los fiscales. Y aquí es donde encontramos serias deficiencias y debemos llamar la atención sobre algunas previsiones del proyecto que nos preocupan seriamente. Porque la verdad es que encontramos que el rasgo distintivo de este proyecto es el de atribuirle al titular de la Procuración General, reitero, una excesiva cantidad de atribuciones con las que hoy en día no cuenta y que no son comparables ni equiparables a las que se le asignan al titular del Ministerio Público de la Defensa. Es decir, la Procuración General pasa a ser un órgano extremadamente vertical o una extremada concentración de atribuciones en el titular del organismo que puede inclusive interferir grandemente en la actividad de los fiscales y se le quita un carácter no del todo pero ciertamente horizontal que tiene hoy en día. Nosotros hemos presentado nuestro propio proyecto de ley orgánica de la Procuración General y hemos tratado de consagrar esa organización más horizontal de la Procuración de manera tal que las atribuciones del titular no sean tan discrecionales ni puedan intervenir de la manera que lo permite este proyecto en la tarea de los fiscales. En ese sentido por ejemplo una de las claves está en las atribuciones que en nuestro proyecto preveíamos otorgarle a la Junta de Fiscales que en este proyecto no existe primero como Junta de Fiscales existe solamente como un órgano consultivo sin atribuciones porque todas las atribuciones las tiene el titular del organismo. Creemos que esa Junta de Fiscales tiene que tener no atribuciones solamente consultivas o meramente consultivas sino verdaderamente decisivas en muchos casos. Por ejemplo en la elaboración de las instrucciones generales por ejemplo antes de la promoción de un juicio de destitución a cualquiera de los funcionarios de la Fiscalía de la Procuración General es decir en muchas materias la Junta de Fiscales debería tener una participación no meramente consultiva sino verdaderamente decisiva. Pero lo peor de las previsiones que contiene el proyecto es que el Procurador General puede designar fiscales o funcionarios de cualquier jerarquía de manera interina sin ningún tipo de limitación puede modificar la competencia territorial y material de los fiscales sin ninguna limitación puede alterar la tarea de los fiscales sometiéndolos dejando de que la tarea sea individual y sometiéndolos a la obligación de trabajar en un equipo de fiscales inclusive con fiscales de mayor jerarquía que impliquen ejercer una jefatura sobre el fiscal originalmente competente en la materia. Es relativamente fácil para el Procurador General llevar o someter a un fiscal a sanciones disciplinarias o aún someterlo al enjuiciamiento que está previsto en la misma ley. se le confiere al Procurador la facultad de impartir instrucciones sin aclarar en el artículo 9 del proyecto sin aclarar si esas instrucciones son generales o particulares con lo cual parece abrirse a la puerta de que las instrucciones sean particulares porque no sólo a los fiscales no sólo se las puede impartir el Procurador General sino también cualquier otro funcionario de mayor jerarquía de la Procuración General. Todo este cúmulo de atribuciones del Procurador General hay que analizarlo y tenerlo en cuenta junto con lo que dijimos antes respecto de la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura cubra una enorme cantidad de vacantes que existen hoy en día en la Justicia Nacional con jueces subrogantes elegidos discrecionalmente. Entonces, unamos jueces designados discrecionalmente por el Consejo de la Magistratura sin intervención de los poderes que la Constitución ha previsto que intervengan para la designación de jueces y fiscales designados arbitrariamente por el titular o la titular en este caso de la Procuración General sometidos a las instrucciones de la Procuradora General que les puede modificar la competencia territorial, material, los puede obligar a trabajar con otros fiscales. Es decir, la combinación la combinación de fiscales manipulados por la titular de la Procuración General y de jueces designados discrecionalmente por el Consejo de la Magistratura, la verdad que de tranquilizante no tiene nada esa combinación. Más bien, da la impresión de que el oficialismo está preocupado por algunas causas que tramitan en la Justicia Penal o por causas que pueden llegar a tramitar en la Justicia Penal y entonces se está organizando el modo de designar jueces que le respondan y fiscales que le respondan. Estas razones son más que suficientes para que votemos en contra del proyecto, pero está con otra incongruencia, por ejemplo. El proyecto permite que el titular de la Procuración General traslade a un fiscal con el único requisito de que ese fiscal manifieste su voluntad. Esto no es una mera posibilidad porque ya ha ocurrido. Se llama un concurso para designar fiscales en cualquier lugar remoto y alejado de la República, en Formosa, en Misiones, en Calafate, en Ushuaia. No se presenta nadie a concurso, lógicamente salvo alguno que esté enterado de cómo es la cosa. Y al día siguiente se lo traslada para actuar como fiscal en Comodoro Pi. Curiosamente, en la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa se establece, sí, que para trasladar a un funcionario del Ministerio Público de la Defensa del lugar de su designación a otro, no sólo hace falta su voluntad, sino que ese funcionario haya cumplido como mínimo dos años de tarea en el lugar donde fue designado. En el caso de los fiscales, curiosamente, el requisito de la antigüedad no existe. De modo que, insisto, se legaliza un procedimiento que ya se ha puesto en práctica hoy en día y que es designar fiscales en cualquier lugar alejado de la República y al día siguiente trasladarlos a la capital federal. Lo cual, como es evidente, viola el concurso por el cual se eligieron esos fiscales y viola el acuerdo que el Senado le dio a esos fiscales. Porque no es lo mismo dar el acuerdo para actuar en las lomitas que para actuar en la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia Federal. En el caso de la ley orgánica del Ministerio de la Defensa, los peligros no son tantos, la ley es más razonable, además la función de los defensores es menos peligrosa en términos generales que la de los fiscales. De manera tal que hemos hecho una disidencia con algunas advirtiendo de algunos déficits o algunas deficiencias que tiene el proyecto pero que lamentablemente no han sido atendidas. Entre otras cosas por la velocidad con que todos estos proyectos los tratamos. plenario de comisiones el jueves de la semana pasada y ya hoy tratamiento aquí en el recinto todos juntos, todos amontonados sin ninguna posibilidad de que sean atendidas nuestras propuestas. De manera tal que esto nos obliga a votar en contra de los proyectos y sobre todas las cosas nos obliga a reiterar la advertencia que ya hice hace unos minutos. Estos proyectos no están destinados a que la implementación a que la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal sea una puesta en vigencia exitosa, sea una puesta en vigencia eficiente sino que están destinados a resolver los problemas que el oficialismo cree que va a enfrentar en los próximos meses o en los próximos años en la justicia penal. Por estas razones y por lo que he explicado ante el proyecto que descalifican de manera íntegra y total a los proyectos es que finalmente los vamos a votar en contra. Gracias, presidente.